Y ahora nos toca comenzar Y para hacerlo lo mejor es un saludo de amistad Y es entregarte el corazón, te voy a hablar de mi país Como vivimos, como somos, de la alegría de mi pueblo De Cuba traigo este tesoro Sé que tú y yo nos conocemos Vamos ligados con la historia, compartiendo las tristezas Y disfrutando las victorias, por eso me siento feliz Es el mensaje de alegría, de la alegría de mi pueblo De Cuba traigo este tesoro Y ahora que nos conocemos Quiero que un risa, compañero, mueve las manos Con mi ritmo, canta conmigo mis canciones Te voy a hablar de mi país Como vivimos, como somos, de la alegría de mi pueblo De Cuba traigo este tesoro La, 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 la Te voy a hablar de mi país Como vivimos, como somos, de la alegría de mi pueblo De Cuba traigo este tesoro Te voy a hablar de mi país Cómo vivimos, cómo somos De la alegría de mi pueblo De Cuba traigo este tesoro Noche cubana, morena bonita Negra bonita, de ojos de estrellas Te traigo, te traigo dulzura Te traigo, te traigo mi alegría Te traigo, te traigo mi sabor Te traigo, te traigo mis canciones Te traigo, así que está Te traigo, te traigo Te traigo Te traigo, oye negra yo Te traigo, son que rico y que bueno Te traigo, lo que es saroso Entraigo, quiero que te pongas Todo tiene que volver Así, te traigo Te traigo Te traigo Te traigo Te traigo, la cosa de mi pueblo Lo que tengo, lo que tengo Lo que tengo es lo que tengo Lo que tengo que estar conmigo Te traigo Te traigo Te traigo Te traigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias tienes canal! ¡Ya tu sabes! ¡Halo! ¡Así negra! ¡Anda! Y ahora nos toca comenzar y para hacerlo lo mejor es un saludo de amistad Y así entregarte el corazón te voy a hablar de mi país Cómo vivimos, cómo somos, de la alegría de mi pueblo De Cuba traigo ese tesoro, sé que tú y yo nos conocemos Vamos ligados con la historia compartiendo las tristezas y disfrutando las victorias Por eso me siento feliz de ser mensaje de alegría, de la alegría de mi pueblo De Cuba traigo ese tesoro y ahora que nos conocemos Quiero tu risa compañero, mueve las manos con mi ritmo Canta conmigo mis canciones, te voy a hablar de mi país Cómo vivimos, cómo somos, de la alegría de mi pueblo De Cuba traigo ese tesoro Te voy a hablar de mi país Cómo vivimos, cómo somos, de la alegría de mi pueblo De Cuba traigo ese tesoro Noche cubana, morena bonita La, 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 la La, 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 la Te voy a hablar de mi país Cómo vivimos, cómo somos, de la alegría de mi pueblo De Cuba traigo este tesoro, sí Noche cubana, morena bonita Negra bonita, de ojos de estrellas Te traigo, te traigo dulzura Te traigo, te traigo mi alegría Te traigo, te traigo mi sabor Te traigo, te traigo mis canciones Te traigo, así que está Te traigo, te traigo Te traigo Te traigo, oye negra yo Te traigo, son que rico y que huele Te traigo, te traigo Quiero que te pongas tú tienes que volver Te traigo, así Te traigo 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 ¡Gracias! 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 Resuelve 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 Resuelve, 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 resuelve Y entonces yo te haré feliz Resuelve, 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 resuelve ¿Qué te quiero? ¿Tú sabes qué te quiero? Ah, la, 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 la Dale vos, que ya le gustan Dale vos, los caramelos Dale vos, no se lo niegues Dale vos, se lo mereces Dale a vos, que a ella le gusta Dale a vos, los caramelos Dale a vos, no se lo niegues Dale a vos, se lo merece Y me dijo así Yo no sé por qué no me das Si tienes tu cartucho, no le basta con eso Será mejor que le des de cualquier sabor Aunque diga que el chocolate la tute A vos, que te pide un dulce Dale a vos, que te pide un dulce Dale a vos, dale a vos, que a ella le gusta Dale a vos, también la chambelona Dale a vos, dale a vos, dale a vos Dale a vos, dale a vos, dale a vos Caramelos, dale a vos Dale a vos, que a ella le gusta Dale a vos Dale a vos, que a ella le gusta ¡Suscríbete! 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 Dice así Una vieja tonada Dice así La gente la cantaba Oye bien Lo que hará te voy a cantar Dice así Una vieja tonada Dice así La gente la cantaba Oye bien Lo que hará te voy a cantar A cena más Oye negra Diablo come candela Diablo come candela Dice una vieja tonada Diablo come candela Dice la gente la cantaba Diablo come candela Cándala pa' aquí Cándala pa' allá Diablo come candela 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 Diablo come candela Dice la gente la cantaba Dice la gente la cantaba Dice la gente la cantaba Y tengo una manera buena. ¡Entro, volante! ¡Esta es! 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 Trabajas sin ningún pelo Si no hablo de ti me muero Visión para ti va entero Si no hablo de ti me muero Visión para ti va entero Visión para ti va entero Visión para ti va entero Ya no más Visión para ti va entero Ya no más Visión para ti va entero ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No tienes la razón No sé ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Se muere Se muere Ya, tú no sabes Se muere Esa es la que Se muere